¿Qué necesidad de llamarme bajito, tío? O sea, ¿qué necesidad? O sea, vale que me llame guapo, tío, pero... Pero, ¿qué necesidad? No, Marc, ya a mí ya no puedes conmigo. Ahora soy... otra persona. 40 meses. Es un número muy duro, eh. ¡Eso es, Marco! Muchas gracias por esos 40 meses. Va, voy a celebrar tus 40 meses. Nada, nada. Tienes razón, tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Sí, sí, son 40 meses, son 40 meses. Son 40 meses. Una, una... la de respeto es para Marc. La de respeto es para Marc. Se lo merece, se lo merece. Hola, soy de Costa Rica. Hola, soy de Valencia. ¿Qué tal, Molina? ¿Cómo estamos? O César. Se la merece, se la merece, se la merece. Me voy a tirar todas las gemas a Dolly. No deberíais hacerlo, pero bueno. Cada uno que haga lo que quiera, eh. Cada uno que haga lo que quiera. Es que no hay ningún banner al que merezca la pena tirar ahora mismo. ¿Qué tal, Crick? ¿Cómo estamos? No hay ningún banner al que merezca la pena tirar. Porque es que en todos los banners, al día siguiente, están otra vez... O sea, al banner siguiente están otra vez todas las unidades. Y todos los banners son iguales. Yo espero que en el aniversario haya algún tipo de... Yo qué sé, de steps o de descuentos y cosas por el estilo. Sí, ha sido literalmente así, eh. Pero de momento... Pues bueno, es una mierda. De momento, tal y como están los banners, no me gustan nada. Esperemos que se vuelva interesante. ¿Cuál va a dar para ver tu idea del Deku? Exclamación ID. ¿No te pasa que acabas las misiones del día en dos minutos y no te queda mucho por hacer? A ver. Eso es muy relativo. Porque las B-Towers las tienes que farmear. Y eso no se termina en dos minutos. Las... Las USJ sí que se termina en dos minutos porque las esquipeas, por norma general. Luego los PvP-ses ni de coña. Ni de coña se acaban en dos minutos. Ojalá se acabasen en dos minutos. Tienen mínimo 10 y que se van reseteando cada hora. O sea, que tienes que tener en cuenta eso. Obviamente, no es como... Es que siempre acabamos comparando con Grand Cross, ¿no? No es como Grand Cross que puedes estar literalmente jugando todo el día. Pero aquí... Pues bueno, es un buen baremo. O sea, es un buen punto medio, ¿no? Puedes jugar bastante. Si quieres, puedes jugar. Y si no quieres, pues literalmente en dos minutos sí. Acaban las diarias en dos minutos. Bueno, en dos minutos. Dale 10. Las diarias en 10 minutos las terminas. Bueno. En honor a Mark por esos 40 mesazos. Gracias, bebé. Y gracias a toda la gente que está por aquí de nuevo. Muchas, muchas gracias. Vamos a tirarle un pedazo de multi. El multi de respeto a Davi. Y... Ya está. Que tiene toda la pinta de que me va a comer una mierda increíble, la verdad. Porque es que... Ni siquiera traje de academia, ¿sabes? Que la academia te garantiza SR. Que va a salir SR, sí o sí, ¿no? Pero ni siquiera traje SR. Dame fuego. No hay fuego. Nos comimos una polla, gente. Eso es animación de VR. Eso es animación de una mierda. Eso es animación de que te comas una pedazo de pinga. Van a ser full R's. Van a ser full R's. Madre de Dios. 4 R's, 5 R's, 6 R's, 7 R's, 8 R's, 9 R's y el SR. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! Esto no puede quedar así. Me parece bastante feo, la verdad. ¿Pero qué es esto, tío? Ya lo tengo. Ya lo tengo. Que esta es la cuenta de villanos. Que me da igual. Que la cuenta que tiene que tener gemas es la otra. Esta es la cuenta de Davi, gente. Davi se saca. Davi se saca. ¡Para ya! ¡Sigaraki no! Y la última. Ah, no. No tenía el Ender por aquí. Y la última. ¡Ojo! Downloading. Cuidado. Gracias, Marco. Recibimos. Tienes que hacer un ritual, ¿no? Tenemos de eso ya. Ha salido Downloading, ¿eh? Cuidado. Ha salido Downloading. Mucho cuidado con eso. Tenemos Foguito. Y tenemos su R. Tenemos su R. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Lo tenemos. Tenemos su R. Y otro Sigaraki. Qué pesado, bueno. Son estrellas. ¡Toma! ¡Let's go! ¡Toma! ¡Facilísimo! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma otro! Gracias, Marco. ¡Joder! Ya puedo dejar de tirar al banner. Y ahora tirar full. De nuevo al The World Heroes Mission. Solo los singles, ¿eh? Increíble. ¡Esa es, Marco! ¡Así me gusta! ¡Así! ¡Let's fucking go! ¡Más así! ¡Tres multis se pagan! ¡Como Dios manda! Davi se consigue. Y falta un SR, ¿eh? Falta un SR. Ganamos. ¡Yas! ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo estamos? Me he quedado sin gemas. Cojones. No me esperaba... No me esperaba para nada esto, ¿eh? No estaba planeado. Lo digo totalmente en serio. No iba a tirar. Lo digo totalmente en serio. No iba a tirar. Se me ha ido un poco de las manos. ¿Dónde están mis 1500 gemas? ¿Dónde están? Nada de puta madre, ¿eh? ¡Hombre, Barrio! Muchas gracias. Me las tanqueo. Como un auténtico campeón. Muchas gracias. Barrio está titeadísimo. Porque a él no le sale nada. Mira qué gordo estoy. Necesito hacer... Bueno, a ver. Esto es la sudadera, ¿no? Pero parece que esté gordísimo, ¿eh? Que lo estoy. Pero no tanto. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Está la de villanos. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Y diez. Y volvemos ahora al... Al este. Al plan aniversario. El plan, gente. Ya hemos vuelto al plan aniversario. Y ya hemos sacado al personaje que más falta nos hacía, ¿no? ¡Joder! Y hemos sacado en el camino el personaje que más falta nos hacía. Que ha sido Davi. Así que muy contento, la verdad. No sé. Muy nice, muy nice, muy nice. Muy nice. Ahora las hago. Voy enseguida. Voy enseguida, voy enseguida. Claro, claro. Es que la cuenta de villanos va... Va flying, ¿eh? Esa es, Johnny Ventero. ¡It's fucking go! Lo que pasa es que me he gastado los materiales. ¡Pero míralo qué guapo! ¡Míralo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Esta cuenta va flying! ¿Qué pasó con el Mejir Academia? Eh... Me he perdido, Zephix. ¿De qué estamos hablando? Esa es una cuenta de villanos. Ya lo era. Solo falta Shigaraki, ¿eh? Solo me falta el Shigaraki rojo. Bueno, viento y la toga verde. Y ya tengo todos los villanos URs. Solo tengo cuatro personajes. Me sale Deku de... Dupe de Deku. Y paciencia de límites. Yo os lo he dicho muchas veces. Si no queréis jugar, pues no juguéis. Lo de dejar un juego porque no te sale un personaje es un poco pepo clown. Bajo, es que no cuenta con doce URs. La otra no, pero aquí, oye, voy servidito, ¿eh? Aquí voy servidito. Aquí catorce URs. Es que es una locura, ¿eh? ¿Ya tiraste a David? ¡No! ¡No! ¡No le he tirado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!